yo no sé qué voy a hablar y qué está haciendo te estorbando y usted está limpiando la cocina y usted yo también aquí dándole las masas para que me las haga redonditas no apoyamos en pacheya la ya la ríos quiero ver quiere que le esta flacucha es de la gaby y la de mi esposa esas gordas es chueca de la gaby blanca para ese perro con rabia el avión del avión la comida no lo que pasa es que la gaby las estira mucho le digo que no les estiremos a ver esa ponga la que dice mira ponga la llave vamos a tocarla mire mire todo mire el hoyo la uña la uña la de mami tiene hoyo la de mami tiene hoyo la mami tiene hoyo ay no se la mami tiene hoyo ya va a parar en ese carro a ver a quedar arriba la estufa no le tocó que ya pueda echar pupusas miren porque ya adentro aquí se ve como le digo quería echar yo aquí una plancha acá está la plancha no sé la plancha es más grande mira y abunda más y allá como unos 4 agarra la maqueta ese montón no voy a dejar que echar la tuya tu vas a echar una ahorita digo que me esta criticando a mi que las echo mal dice vamos a ver como las echo ya voy a venir o que vamos a venir aqui ahorita vamos a echar pupusas miren para que le quiten ven sale toda inflada miren si con chichi ya la emelie la gaby café pero esta huele a pura pupusaria salvadoreña si cuánta para querer a ver a ver cuánta para querer gente mamá no me pidan muchas ya ahorita me echamos dos patagotas y esa masa con esas patagotas para otro si porque es un montón no es que a mi me gusta caricia se amos un montón se abundan esta cocina es que las pupuseras son buenas si pero las mas flacas si no me salen con comida le echan mas jutei pero hasta cruz ya lo quiero ver yo a el espérense espérense ahora yo me voy a reir lo quiero ver y que tal si la deja bonita ajá ya se jodió me la voy a chingar doña me la voy a chingar no me la voy a molestar la voy a agarrar con el garrote y los pollos se jodió son los que tienes que chequear que no queden no es esa regla estamos enseñando la emelie esa pupusa y la gallina se fueron ahí esta la gallina ya esta en el palo shhh cual esta es la de la emelie esta mejor que la gabi es que depende la mano también hay veces y la masa es chiquita depende la mano no importa la masa depende la mano como lo mueva depende como usted la mueva la tortilla o la pupusa la pupusa hombre la pupusa porque tiene que darle vuelta mire ve suegrita que chula de pupusa mire ve venga para acá con el suegrito ve invitados hasta acá a mi casa como no viene jijiiji huélale huélale balta mira baltazar quiere pupusa ah no tiene que echar otras diez no le voy a echar una plancha entera baltazar ahí esta entonces ahorita voy a poner para usted yo ahorita voy a echar una ahorita vengo voy a dar una vuelta ok no vengan y mi pescado mire la vuelta la una la quedo bien bonita yo no se ahora que le esta fallando no se le doy con lo mismo ahora luego le esta fallando con estilo dijo la tia rosa con estilo dice le gusto mi frase a la tia rosa con estilo ya si para el video pauza panza esta gaby va a gozar muchos la la mira que estaba fácil porque yo necesito con la mano y para una con plástico como un huequito no necesita más palmela de medio en medio tiene que ser un huequito no hombre yo creo que le gana el baltasar chalcú no que está fácil ahora gana en medio y le echa la comida la profesora canuta haganle así póngale ahí el chicharrón usted calcule que no le va a quedar tan muy flaca no se la va a comer nadie póngale rellenito ya no ahora vaya cerrando las claves de la mano y la vez de la mano para que no quede todavía en toda juntada no está mejor que ahora tiene que ir cerrando así la bolita cerrando 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 estamos enseñándole muchas tiene que cerrar el respeto para las torteadoras no ha dicho nada no ha dicho nada está en el vídeo sé que no pueden dice miren pues ahí está la cerrando las claves de la pelotita pelotito y ahora y ahora vamos a parar no a ver a ver cómo le hacen no a gaby como le está ahora es que yo estoy para enseñarle que como le hace ahora ahora tiene que echarse aceite ah pongas aceite para que no suele porque cuando ya la vaya a la masa miren ve ahí está ahora tiene que ahora tiene que no es que la gaby no la va a poder enseñar a ver deme el teléfono ahí yo lo grabo ahí está ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ay déjenlo ya vaya 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 no es que tiene que darle vuelta en su mano así no es vuelta vuelta si no como ya se ha hecho como ya se la se quema las otras muchas yo le estaba dando vuelta pero están aquí de chingosa cuáles de la populares están se los queman las otras mamá abre ahí no empachado para acá ay hágale de cerca la vida es una toma ahí de zoom un poquitito mira ahí va va quedando mejor que la de la gaby ahí está a ver a ver sólo cálculele que no quede todo lo que está pandito después de la pandilla ya la regó a ver a ver a ver a ver no queda clave no queda no se puede si puede su compadre puede usted no joda mire mire ahora tírala ya pues hasta hasta mire está con el estilo y no se dejó ayudar mi respeto para las mujeres por eso la amo por eso la amo por eso la amo ¿por qué? mire 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 ahora ponga la cara no es que él no más la ponga su estilo yo nunca yo solo puedo me ir a mis nalgas ahí está ya no ya verlo una foto una foto una foto uy espere ahí 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 pide pues que él no lo ponga bien ahí ya ya le va a caer hombre ya le va a caer ya le va a caer mejor el pupusero bueno tiene que rellenar porque el bordo está sin comida tiene que quedar todo no aquí se tiene mira esta vez se le sale de la cuarta de no acá le tiene que pagar un poquito más entonces le damos aquí que si se puede que le dice que le dice no está difícil bueno si practicó otra con práctica de aquí la voy a tirar me estaba volando de la calle pero mira no está mal la primera vez primera vez primera vez a la vida nunca había hecho una pupusa sobre tocado y comido mire que si lo tengo que la boca abierta se puede hay que todo lo que quiero todo lo que tocan lo hace bonito sin comentar todo lo que agarra lo hace bonito ábrame ahí que vamos a echar esto ya porque se los queman y nombre gente qué bonita le quedó no si le quedó bien bonita hasta su mamá va a estar al mirado y y y de adelante yo voy a tortear y miren pues acá están ya chicos las pupusas miren aquí están todas las que hicimos no le gusta a él embarrarse esta meneciera ha hecho una y le cierra como ahorita se aprovecharon en agarrarme de pato feo pues tuve que ensuciarme no es que usted estaba diciendo que Gaby no podía y queríamos ver si usted podía pero si puede miren la de la Gaby ya no hay de la Gaby ya las echamos todas ya valemos no las pudimos comparar pero ahí vieron ahí vieron ahí esta es de la Emily B ahí está bueno entonces ya casi terminamos acá vamos a empezar ya a jalar el chunchero ya quedó esto lo vamos a guardar y masa se va a guardar y ese queso mirenlo ahí que queden bien que sudas el pescado el pescado hay que ponerle miren que trae un pescado dicen que quiere un pescado ahí ábramelo ahí vamos a vamos a ponerle el pescado acá porque dice que lo quiere poner ahí lo quiere poner ahí en el ahorita ahorita lo voy a dejar a un lado calentando miren esta es la de la Emily bonita le quedó y aquí está la de mi chas y aquí la de mi esposo miren que bonita le quedó es que si saben mujer solamente pónganse miren ahí está uy quedó bien bonita ábreme esta papá ábreme esta ok open démelo aquí mi amigo me da eso y la vida y que dice que quiere que de todo este pescado ahí dice le digo pero se le digo que termine la pupusa porque esto lleve aquí la cocina miren ahí está ya quedó échale aquí adentro papi échale ahí adentro échale ahí adentro en la bolsa y pues hasta aquí llegó como llegamos con este miren videíto que está este pescado todo tieso que no sé si va a quedar bueno pero es que lo quiere comer dice así que aquí déjeme vamos a abrir esta pupusa ahí vamos a terminar el video vamos a abrir si es cierto que quedó bien y aquí está miren como la ven ustedes ahí quedó así miren la pupusa del compadre de Clary ya ve que si puede Clary va a decir la Clary nombre compadre si usted puede como yo no puedo va a decir y ahora y el pescado está comiendo el de la pupusa que pasó le tengo miedo a la pupusa mía me puede correr que esté acá ah no se la va a comer hoy pues ahorita me la como me la come dice bueno aquí está ahorita vamos a comer aquí con su compadre vamos a ver si quedó rellenada a todo alrededor si quedó rellena a todo alrededor es porque está buena y aquí están todas las que hicimos miren ahí están todas las que hicimos en la plancha así que a comer vamos a ver esta si quedó bueno vamos a partirla se acabó se acabó el video me acabó el video aquí lo cerramos aquí les quisimos grabar un pedacito para que estuvieran acá con nosotros echando pupusas así que ya terminamos y no olvides su like compartan y suscríbase así que nos vemos a la próxima chao chau 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 ¡Gracias!